Poderoso Dios, sigue tocando el arpa. Poderoso Dios, aleluya. Poderoso Jesús, te adoramos. Jesús, Dios bendiga a nuestra hermana con el devocional. Bendito Jesús, bendiga a nuestra hermana Tania. Bendito Dios, poderoso Dios. Nos gozamos, hermanos, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Bendito Jesús, estamos en la casa de Dios. Bendito Jesús, adorando y saltando el nombre poderoso de Jesús. Bendito Jesús, Dios bendiga a la iglesia del Pastor Villa, bendito Jesús. La iglesia que él pastorea, porque la iglesia es de Cristo, pero siempre acostumbramos a la iglesia. Bendito Jesús, bendito Jesús. Y le damos las gracias a Dios por ese privilegio que Dios le concede. De estar en medio de nosotros, ¿verdad? Para gozarnos de las ricas bendiciones que tiene preparado nuestro Dios para nosotros en este día. Y queremos orar, bendito Jesús, para así comenzar las partes del privilegio. Donde Dios, pues, Dios canaliza todas las cosas de una manera tan linda, bendito Jesús. Y Dios nos habla de una manera muy poderosa siempre. Bendito Jesús, hemos visto como Dios, ¿verdad? Ha venido haciendo cosas maravillosas. Mire, hermano, usted no se sorprenda. Cuando usted vea lo que Dios está haciendo. Mire, hermano, el Dios de nosotros es tan poderoso. Tan poderoso. Tan poderoso. Que nosotros no vemos, no podemos ver con nuestros ojos literales lo que Él está haciendo. Y cuando tú te crees que Él está durmiendo en la barca, te está mirando a ver lo que tú haces. Poderoso Jesús. Aleluya. Le damos gloria a Dios. Vamos a orar, hermano, para así comenzar esta parte del privilegio, bendito Jesús. Porque es un privilegio, hermano, que usted se ha escogido para coger parte de la casa de Dios. Es un privilegio. Y honramos a nuestro Dios Padre en el nombre de Jesús. Señor, le damos gloria, le damos honra, Padre mío, por el privilegio que usted nos da en este día. De estar en este lugar. Señor, para adorar, para exaltar tu grande y poderoso nombre, Dios mío. Señor, mira, Dios mío, el devocional, yo sé que es aceptado en tu presencia, Padre mío. Es aceptado en el amado Padre, porque tú recibes, Señor, la ofrenda, Señor. Te hemos puesto en este altar con nuestras vidas, Padre mío. Y te rogamos que en este momento tú mire las partes del privilegio de Dios mío. Y tú te sigas glorificando de una manera poderosa, Dios mío. Usa cada hermano, Señor, Dios mío. Usa cada entomento, Señor. Dios mío, quizás lo que yo estoy mezclando, Padre mío, está dentro de esas partes. Que tú vas a usar esa palabra, Señor, de ese testimonio que tú tengas preparado para nosotros, Dios. Pero tú eres el único Rey soberano que sabe, Señor, cómo hacer las cosas. Y nos cuidaremos de darte la gloria y darte la honra. Amén, Señor Jesús. Amén, Jesús. Amén, Jesús. Le vamos a pedir a nuestro hermano, digo, hermana, Yuri Mar, que pase por aquí, le pido besito a su parte. Y que no se lleve ni nada de lo que Dios le ha hecho. Amén, Jesús. Amén, Jesús. Amén, Jesús. ¡Gracias, Señor! ¡Aleluya! Dios le bendiga y la juega. Amén, Jesús. Diga más. Amén. Me siento contenta, ¿verdad?, estando aquí. Yo sé que, ¿verdad? Santo de Jesús. Santo de mi Dios. No se merece, pero siempre estoy contenta en estar aquí, haciendo la voluntad de Dios. ¡Feliz! Amén, Jesús. ¡Hoderoso Dios! Me siento bien contenta. Amén. Estoy bien feliz de estar aquí, siempre disponible para hacer lo que sea. Señor quiera de mí. Amén. ¡Gracias, Señor! Amén. ¡Qué bueno! No importa las correvas, tenemos que seguir adelante. Amén. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! No importa el diablo, Dios los reprenda. Es malo. Pero la victoria siempre es. ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! Y yo tengo una reflexión de tu libro. ¡Gloria a Dios! 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 En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Como ciudad sin defensa y sin murallas Es quien no sabe dominarse Amén En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Like a club or a sword or a sharp arrow Es one who gives false testimony Against any of the people Amén A esta Roma Una de las situaciones más difíciles que viven las personas de hoy en día Es la falta de dominio propio Con no poder contener sus deseos o pasiones Terminan sus planes de vida en las peores condiciones Tener dominio propio sí es posible Sin embargo, la mayoría no sabe cómo lograrlo Es triste ver como muchas vidas se pierden Porque son que conllevan impulsos de momentos No dedicamos a observar como muchas personas son llevadas por sus emociones Y dejan de lado el plan que tenían para crecer en la vida El dominio propio es algo que se ha perdido Sin duda, algo en la sociedad de hoy Aún más cuando se trata de la O robación de vida Nuevamente, resaltamos que grandes tragedias en la vida de las personas ocurren por la falta de control Muchos consideran que es reaccionar porque su carácter es así Sin embargo, el carácter debe ser moldeado y solo así se puede vivir una vida en plenitud El dominio propio es la capacidad que tienen las personas de controlar sus decisiones y sus emociones en medio de cualquier dificultad Imagínate que ocurra una discusión en donde fuiste de algún modo ofendido Más tú respondiste con prudencia En Proverbios 15.1 dice La planta respuesta aplaca la ira mientras que la aspera la hace subir Y quiero dar un pequeño testimonio ¿Verdad? Porque De como el Señor me ayudó a tener dominio propio Porque yo en el pasado era muy honesta Yo era de que lo que me venía a la mente yo lo hablaba Y así te gustaba o no te gustaba Fue el problema tuyo ¿Verdad? Pero me busqué muchos problemas Me busqué muchos problemas Y dije bendito no Y verdad Y llegó un día donde yo dije No, esto tiene que parar Tiene que cambiar Que tú no puedes seguir así ¿Verdad? Y gracias a Dios Cuando vine a los caminos del Señor Pues aprendí poquito a poquito A montar la lengua No lo niego que a veces me meto la patada Y digo algo Y dije no Pero lo pongo ¿Verdad? Y dije yo perdóname Señor ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pero el Espíritu Santo es bueno Porque únicamente queda en el pensamiento Pues muchos llevan estos pensamientos a acciones Marcando su vida para siempre En Efesios 5, 16, 16 Dice así que tengan cuidado de su manera de vivir No vivan como necios Sino como sabios Aprovechando al máximo cada momento oportuno Porque los días son malos Ahora la pregunta que yo les dejo a ustedes ¿De qué forma estamos llevando nuestra vida? ¿Verdad? ¿Verdad? Esta pregunta no nos Esta pregunta Nos la debemos realizar De forma diaria Si estamos atravesando por un proceso de falta de dinero Como estás encaminando tus pasos El dominio propio determina decisiones Es decir Tú decides si responder o no Si hablas o callar Y si cometes un error o previenes de hacerlo Está claro que una persona que practica dominio propio Consta las siguientes características Medita en la oración Siempre podemos pedirle al Padre que procese nuestro carácter Carácter Dos Medita en la palabra La mejor forma de cambiar nuestro comportamiento Es siendo como Jesús Y eso lo conseguimos a través de la palabra La tres Igual con prudencia y sabiduría Cuatro Tienen visión de futuro Saber que las adversidades son momentarias Y que los planes de vida son duraderos En Proverbio 27.12 Dice El prudente ve el peligro y lo evita El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias Hay que actuar con sabiduría Algunos no comprenden lo que representa el actuar con sabiduría Pero esto consiste en ver el problema por encima del mismo No te incluyas en la burbuja de emociones incontrolables Que terminan en peligro Deja que tu visión se coloque por encima de ella Y analiza la respuesta correcta Muchas veces Dios nos coloca en situaciones Que nos llevan a comprender un proceso de maldades La certeza de ello es el acto control que tenemos cuando pasamos por la preocupación Tener dominio propio lleva su tiempo No caigas en frustración si aún no logras conseguir el control de tu mente, impulso y cuerpo Recuerda que Dios siempre te responderá Solo debes insistir y persistir en su palabra para que vayas viendo frutos de cambio El tiempo perfecciona nuestra respuesta El tiempo perfecciona nuestra respuesta Poderoso Dios ¿A cuánto le dan una santa ira? ¿O una ira santa? ¿Cuál de las dos? Poderoso Dios ¿A cuánto le dan una santa ira? 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 Un para quite, una batalla Ahí está Pero cuando usted se muere Un muerto no da miedo Al entre засor Hay que estar muerto Si usted va al libro de Colosenses Capítulo 3, verso 3 Dice algo maravilloso Dice Habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús el diablo va a salir a buscarte pero no te encuentra poderoso Dios va a buscarte y matarte pero no te consigue porque no encuentra un muerto poderoso Dios porque estamos escondidos en la mano de Dios hermano escondidos en Dios hermano el diablo a nuestro hermano Julio Vargas que coja su segunda parte poderoso Dios y se deje de usar no se lleve nada hermano hermano que se le bendiga Señor le bendiga más es un gran honor poder tener una parte privilegiada le doy gracias a Dios mis pastores de la quinta puerta mis pastores que usan de pronto ganan la oportunidad y así quiero entrar es un versículo que todo el mundo conoce para traer un testimonio que tuve recientemente que lindo Jesús gloria a Dios pueden buscarle en 4.16 Santo eres tu Jesús poderoso Dios Dios en el pueblo aleluya gloria en que vive que lindo mire la alabanza estamos preparando para para otra cosa pero Dios no dio otra gloria en que vive la palabra de Dios en el nombre del Padre y en el Espíritu Santo porque de tal manera amén Dios al mundo que ha dado a su hijo por ejemplo para que todo aquel que cree nos entienda mantenga vida eterna amén es más en ese versículo todos sabemos que Dios nos ama y por eso fue que se sacrificó por nosotros y gracias a Dios cuando me rescató tuve limpia mi ser mi corazón tuve mis experiencias pero tuve una experiencia en particular que nunca había tenido en mi vida y y y así como me escucha la experiencia de muchas personas que dicen yo no sueño pero yo me queré yo tuve esto y yo me quito y yo se ya pensando y me ayudando en el Señor porque mucha gente ha tenido ese sueño y no le crees la vida en mi vida lo decía que dice con usted si hallaréis venís y se os dará son cosas que debemos tener siempre presente que lo que le pedimos a Dios y si te das un corazón Dios se toma esas cosas muy en serio por favor digan en mi vida yo meditando en esas cosas me llegó el día es que no tuve ustedes sino tuve una experiencia tanto como ayer yo estaba orando después del culto como hace al culto si no estoy tan agotado o no comine con mi hijo ya ahí o si no pues mientras durma mi hija Mariana pues me tocó mi hijo anoche pues en este caso yo orando con mi hija y él me dio otra de montar conversación y yo le digo ya ahí por favor ya porque quiero orar pero también a veces nosotros estamos bien agotados y en ese agotamiento nos quedamos dormidos que está curado lo que a veces nos hace una profunda medicación y en eso pues yo no escucho a mi nene pero yo estoy meditando ya sabemos en el sueño porque estoy cansado yo entiendo todo yo lo entiendo gracias a Dios que pasa nada más hablo con que me levanto medio asobrado y miro en la cama y la sábana está totalmente entendida yo no veo a mi hija bajo la sábana y me levanto y cuando yo me levanto rápidamente abro la puerta diciendo cuando abro el cuarto veo a mi esposa pero tengo paz en mi corazón pero la preocupación mental que eso me creó fue algo sobrenatural que me decía yo entiendo todas las cosas pero si tú no te esfuerzas te puedes quedar tuve esa experiencia hermano y es algo que a mí me trabaja porque yo digo señor yo te sirvo yo hago el sacrificio yo hago esto yo hago lo otro pero al final al cabo misma cosa si Cristo quiere no podemos me da de mano son experiencias que hace algunos por eso siempre lo digo y siempre ahora vamos a tener en cuenta hay que tener ojo cuando creemos a Dios porque Dios es grande y Dios es mi alma y Dios es mi alma ahora yo le pido pido que cuando el venga vamos a probar lo que voy a hacer no es una experiencia ni bonita ni agradable ni para delincarse es una experiencia totalmente difícil de superar es algo que te por el culinarte nuevamente aunque uno siente que está bien uno siente paz pero uno empieza a decir señor si hay algo si hay algo sacalo porque yo aquí no me quiero no voy a parar para hacer capa porque este es como la batalla si tu sabes alergar así como salió Saúl Saúl salió de la vida y por miedo corrió para atrás y por no morir en su orgullo se terminó suicidando que bien que yo quiero decirle con este hermano que mejor morimos en el campo de batalla hacia el frente que corriendo a la batalla hasta aquí mi fuerte que se me trae mi hermano Amén